El futuro llegó, Estela habló a tu corazón en TBR y 678 La mejor noticia Primero cuando la jueza me dice, me da esta noticia Empecé a los gritos, me salté, le hice el bastón Yo te quiero más que a todo el resto Porque ya me parecía que no me dolía nada Y haber escuchado lo que soñé escuchar siempre Realmente ahí tengo pegada una sonrisa que el guasón queda, sabés dónde, ¿no? El mejor encuentro Llegó, fueron a esperarlo, los tres a la puerta Y yo me quedé adentro, pues digo, voy a decir que es por el frío No, Macana, tenía un miedo, tenía, digo, ¿qué hago? Nos miramos y yo lo abracé, llorando, porque yo no soy de llorar Llorando y le digo, Guido, Guido, te encontré tanto a esperarte Y él, suavecito, me dijo, bueno, despacito, despacito Me dispuso los puntos Te dispuso los puntos, muy bien Vieja loca, no te me digas encima que yo No, no me dijo, vieja Cuando ellos se retiraron y se fueron El abrazo otra vez a él ¿No? Porque como dijo, despacito, despacito Fui y le di otro abrazo Y le dije, Guido Y me dijo, chau, Abu Me dijo, Abu No me dijo Estela Con los ojos abiertos Qué lindo que soñar Y no te cuesta nada más que tiempo Conocí a la abuelita Del sur Que tiene 91 años Maestra como yo Dulce Y me dio una cosa Porque digo Ellos han visto Estela U ¿No? Y esta abuela es agarrera Esta abuela es para agarrera ¿Vieron la abuelita clásica, no? La del cuento La del cuento Y digo, me va a ganar, ¿eh? Me va a ganar Ya seguimos con el superclásico de abuelas Ahora vayamos con dos hombres que entre el humor y el olvido Quieren tapar el sol con el bigote y el humo Yo escuché el otro día No quiero nombrarlo Ni Es muy conocido Este, decir que duda Inteligente el hombre es Se escribió Está en la prensa Hace periodismo Quería todavía que duda de qué La aparición del nieto Estela de Carlotto ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Estoy confundido con eso Porque, no me acuerdo las cifras exactas Pero que es el nieto número 137 114 114 Y sin embargo tuvo un peso que no había tenido prácticamente ningún otro ¿No? Que por el símbolo Estela En algún momento me preguntaba si no sigue siendo esta Argentina del famoseo ¿No? Que aparece el nieto de una persona muy conocida Y es distinto de cuando aparece el nieto de una persona menos conocida Y eso me incomoda un poco Ahora, ¿dónde vivió? ¿O dónde vive? Yo creo que ignorante no es porque uno lo perdona Si es ignorante el que no sabe puede decir cualquier cosa Cuando se sabe y se es inteligente y preparado ya hay una maldad Implícita, ¿no? Tiempo dedicado a la alegría 24 segundos Entre tanto, Quirombo Esta semana hubo una gran noticia Esto es en serio Que conmovió a todos los argentinos Y fue que Estela de Carlotto se reencontró con su nieto Ignacio Urban El nieto recuperado 114 Esperemos que esto sirva para que muchos más que tengan dudas Sobre su origen se sigan haciendo los estudios de ADN Acordate que son más de 400 los nietos que todavía faltan recuperar O sea que en buena hora con Carlotto ¿Saben que Argentina demandó a Estados Unidos ante la Haya? Son esos momentos que uno está viviendo Y este momento explosivo no es casual Es una necesidad que tenemos De las buenas noticias Compartirlas y coincidir Para darnos las manos Porque yo digo Pensás distinto políticamente Pero algo tenés en común con el otro No es tu enemigo ¿Sabés qué me acordé? Sí Que lo vimos hace un rato a Caparrós Sí Que le pareció raro Que lo encontraran justo ahora a tu nieto, ¿eh? Bueno Yo creo que el gobierno los tiene ahí guardaditos Y los va soltando a medida que Tienen un quilombo Sueltan a un nieto ¡Ay, Caparrós! Bueno Mejor volvamos a la noche del sábado y el domingo Y presten atención a la reacción de Estela en TBR Después de ver el informe dedicado a la lucha de abuelas Yo dejé de hacer algunas cosas Como por ejemplo Nunca más fuimos con mi marido a veranear A decir, bueno, voy a disfrutar del descanso Porque era como que Todo lo que había que hacer era Buscar, luchar Avanzar en eso En esa búsqueda de verdad De justicia Del encuentro del nieto Esto se lo hice yo a Laura En uno de los embarazos Que tuvo Normalmente En una vida familiar El último, el que perdió Yo también pensé Que vea su hijo Qué chiquita que era su mamá A lo mejor él es chiquito Victoria no sabía bien quién era Y Juan ni se enteró Dónde nació Supieron preguntar Y no a cualquiera Abuela, ¿qué hora son? Abuela que me arrima con Estela Estela en italiano Que es el sol Abuela iluminando mi vereda Abuela, corazón Abuela Abuela Soñar Soñar no cuesta nada Soñar y no más Con los ojos abiertos Y no te soñar No te cuesta nada Más estudiar No te cuesta nada Muchas gracias Al contrario, a ustedes Muchas gracias Yo no lloro, ¿eh? Me quedan ahí Van para adentro Gracias 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 Cuando se ve así Y va recordando No me llores No, no Una lágrima Cuando se ve así ¿Qué le va pasando? No, esto es un repaso enorme De tantos años Tanta lucha Y bueno Se confirma lo de siempre La búsqueda Lo que quería El sueño De encontrarlo Y hoy Por eso Hoy estoy plena Porque No es un año No son dos Son 37 años Soñando Algo que al fin llegó Entonces ahora ya no sueño Ya es una realidad Y no te cuesta nada Más que tiempo No, no